Desde el lugar de los hechos, tal como suceden las cosas, con la propia voz de los actores sociales, La Voz del Sur TV presenta Sur Noticias, el acontecer de Catamayo, Luja, Ecuador y el mundo. Sur Noticias, bienvenidos. Sur Noticias, bienvenidos. Bienvenidos, esperando que hayan tenido un excelente fin de semana, ya que el fin de semana ha sido un poco largo, porque hoy también es un día de feriado. Se pasó por el día de mañana, que es 10, el primer grito de la independencia. Esperamos que todos lo estén celebrando, lo estén disfrutando, junto a toda su familia. Chicos, mucho gusto. ¿Qué tal, Silvia? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte al iniciar esta semana. También a ti, Leonardo. Gracias por estar aquí, siempre con este compromiso. Iniciamos esta semana también con mucha expectativa, con mucha fuerza, alegría. También a Holger, nuestro reportero, y a todo el equipo de producción de El Informativo Sur Noticias. A ustedes, amigos que nos ven en diferentes partes del mundo, pues son bienvenidos. Vamos a contarles lo que ha sido últimamente, pues acá en nuestra ciudad, en nuestro cantón, a través de nuestro programa. Bienvenidos sean. Muchas gracias, compañeros, y a todos nuestros amigos, quienes ya están compartiendo la transmisión, como siempre, nuestro saludo cordial. En esta ocasión, ya lo manifestaba nuestro compañero Ramiro Narváez. Estamos empezando esta semana de información, y con mucho gusto vamos a dar ya inicio a la misma en el ámbito local. Y bueno, vamos a saludar a la gente también que está compartiendo ya en nuestra ciudad de Catamayo, en la parroquia de El Tambo. Están de festividades, y bueno, estuvimos este fin de semana haciendo también la cobertura correspondiente. Y vamos con el detalle. El señor Ángel Llanza, del sector Pucará, un productor de tilapia, entre otros productos, se refirió a la séptima expoferia organizada por el GAD del Tambo en sus 64 años de parroquialización. Además, hizo un llamado a las autoridades que se les apoya a quienes tienen su emprendimiento y poder fortalecer el crecimiento económico de la zona. Escuchemos. Nos encontramos con don Llanza, él es un productor muy conocido acá en este sector, y el día de hoy también está participando de esa gran feria. Coméntenos, ¿cómo ha visto el desarrollo y también la presencia de la ciudadanía a esta feria con motivo de conmemorar un año más de la parroquia? Bien, muchas gracias por la entrevista. Yo soy del barrio Pucará. Pues bien, tocante a la producción, muy buena. En el barrio Pucará veo los compañeros que han sacado de todo un poco, ¿no?, y de lo mejor, ¿verdad? Yo, viniendo del barrio Pucará, he traído los productos, una cantidad, creo que sobrepaso unos 50 productos, ¿no? Todos ellos se cultivan en el barrio Pucará. ¿Entre ellos cuál sería? Entre ellos estamos con la trucha, la tilapia, el quesillo, tenemos lo que es cítricos, tenemos también naranjilla, granadilla, miel de abeja y fréjol, entre otros, ¿no? Y todos ellos se dan en el barrio Pucará y de manera especial que en la parte alta no se utiliza mucho el químico, eso es lo bueno para los que, quienes consumen los productos, ¿no? Y pues, de lo resto, pues agradeciendo mucho a quienes han organizado la feria agrícola, que de una manera o de otra se necesita de entusiasmo y a través de ello, de mucho esfuerzo, se salen las cosas, ¿no? El apoyo de las diferentes autoridades, tanto del presidente de la parroquia como a nivel de gobernación, a nivel de también lo que es prefectura, ¿cómo está el apoyo? Pues bien, de la junta parroquial, bueno, de todas formas, en parte, sí nos ha ayudado, pero casi, se puede decir poco, ¿no? O más bien dicho, casi nada, ¿no? De los restos de nuevas autoridades, de tocante del prefecto, pues, nos está llegando con un sistema de riego que va a ser en cooperación con la sociedad y de lo que es de gobernación o de Jefatura de Política del Tambo, o de Catamayo, perdón, pues, o de Tenencia Política del Tambo, todavía como ellos están de recién, me han hecho una visita, de eso soy muy agradecido y esperemos tener mucho apoyo de ellos. ¿Qué decirle a la ciudadanía del Tambo y de la provincia para que también consuman los productos 100% orgánicos, no? Sí, así es, y de mi parte, invitarlos a que nos apoyen porque nosotros somos unos productores que se puede decir en mayores cantidades, cantidades grandes, ¿no? Nosotros producimos la trucha, que estamos más dedicados a un 50%, se diría, ¿no? Y la ganadería, pues, pero en el tema de trucha, sí, yo rogaría al público que me escucha o que me ve que me ayude a consumir. Estamos en una producción que se dice en grande y tengo producto para bastante que se dice, entonces, mi rogado especial que nos ayudan. Consumamos un pez que es cultivado en aguas muy sanas y muy higiénicamente con todos los estándares de calidad, pues, eso sería mi invitación y, pues, también a la vez invitarles a las autoridades, especialmente las de turismo, pues, que nos echen una manito porque, de todas formas, como la cascada es un poco la que ves, el acceso un poco más difícil, parece que nos tienen en el abandono. Entonces, sí, sería un llamado especial que le vean la manera de ayudarnos de una manera o de otra, pero que nos ayuden porque la cascada, el acceso, si es por el esfuerzo de nosotros, está accesible y si no fuera por nosotros no hubiera acceso. Entonces, pienso yo que de alguna manera o de otra tienen que ayudarnos, no hay una sola cascada en el tambo, hay varias y a todos deben ayudarnos por igualdad, no solo a una ni dos. Deben ser equitativos para todos. Eso sería mi llamado. La vía también está en malos estados porque el que tiene carrito 4x4 avanza a subir para arriba. El que no, pues, se queda porque el camino está muy malito y siendo una cascada que es visitada por muchos turistas y que nos tengan así, en esa manera, no es el daño para mí, sino es el daño para el turista quien quiere conocer, quiere hacer campus o quiere conocer lo que brinda el tambo, pero no lo puede muchos de ellos porque la vía está en mal estado. Seguimos con más de la información. Muchas gracias, amigos y amigas, quienes están con nosotros compartiendo de la información en su entrega Sur Noticias. Continuamos con más de la información junto a Silvia Rodríguez. Dialogamos con el ingeniero Diego Armijos, agricultor del barrio Laera. Sugiere qué deberían hacer las autoridades para apoyar la agricultura, ya que en la parroquia del Tambo se está cultivando una gran variedad de hierbas aromáticas para la elaboración de horchatas y, a su vez, son comercializadas a nivel nacional y también de manera internacional. Veamos la nota. Bien, nos encontramos con el ingeniero Diego Armijos, un morador y también un emprendedor acá en este bello sector como es el Tambo. Hoy está cumpliendo 64 años, ingeniero, su hermosa parroquia y también se está celebrando con una feria muy bonita, acá en este sector y coméntenos, ¿cómo ha visto usted el desarrollo de esta actividad? Bueno, gracias por el espacio. Realmente, 64 años de parroquialización. Es sumamente importante, ¿no?, que todos los agricultores de todos los barrios vengan, participen y demuestren lo que el Tambo produce para no solo Catamayo, Loja, a nivel nacional, incluso internacional, ya que de aquí se está proveiendo, por ejemplo, de plantas aromáticas que las consumen las empresas de Loja, Ile, la Sureñita, la Tixanita, y estas a la vez se van a otros países a nivel internacional. Eso nos llena de mucho orgullo que el Tambo sea la despensa del Ecuador y hablemos ahora de países internacionales. ¿Cómo se está trabajando con la parte de producción de estas plantas aromáticas con los habitantes de acá del sector? Sí, eso es muy importante, ya que es un proceso distinto, es un proceso netamente orgánico, es un proceso que permite cuidar el suelo, cuidar tu salud, cuidar a los consumidores y al final generar una conciencia a nivel nacional de que sí es posible generar una producción orgánica sana, ya que eso nos permite tener salud, bienestar y más que todo dejar un tema productivo sano para nuestras generaciones. ¿Cómo ha visto usted en estos tiempos el apoyo de las diferentes autoridades, tanto del gobierno provincial, del gobierno local, para el beneficio en sí de la población? Sí, eso es muy importante, yo sé que estamos en unos temas difíciles, pero sí la importancia de, por ejemplo, la prefectura, el tema productivo, se enfoque en ir mejorando, en ir dando capacitaciones a la gente. Yo sé que las autoridades a veces tienen muchos temas, pero no han cumplido en su totalidad. Eso es un llamado a que se unan, que podamos tener un tema netamente de una mancomunidad de autoridades, parroquial, cantonal, provincial, a nivel de ministerios, para que nos puedan permitir generar una producción distinta para nuestros agricultores. Usted como ciudadano y también como exautoridad del Tambo, ¿qué decirles a la ciudadanía y a las autoridades? Simplemente a seguir soñando que se puede hacer una parroquia distinta, que se puede hacer una administración distinta, siempre y cuando existan las autoridades con esa convicción de generar progreso para todos. El progreso no es solo para un sector, el progreso debe ser para todos los sectores, tanto rural, tanto urbano y para los sectores que más lo necesitan, como son nuestros agricultores. Hoy la parroquia del Tambo está celebrando un año más de vida política. ¿Qué decirle a la ciudadanía y un viva también para la hermosa parroquia del Tambo productiva? Sí, siempre contentos con esa iniciativa de que el Tambo es una de las mejores parroquias, digo, a nivel de provincia, de país, porque su gente se dedica netamente al tema productivo, su gente se dedica netamente a la producción, a pesar de que hay problemas en el tema de la comercialización, pero siempre estamos presentes y para ello estamos trabajando y siempre impulsados en tener unos días mejores para nuestras generaciones. Ese es el compromiso que tenemos todos los tambienses. Yo he visto generación tras generación en que nuestros abuelos han dicho quiero un futuro mejor y nosotros queremos un futuro mejor para nuestras generaciones, a tomarnos en cuenta y siempre como Tambo y más que todo como Catamayo, siempre a impulsar y a desarrollar a este querido sector como es el sector rural. ¡Vive el Tambo! Y que viva el Tambo toda la vida, 64 años y próximos a seguir cumpliendo años más y mejorando nuestras condiciones de vida. Y ya estamos de vuelta. Muchas gracias, amigos y amigas de la sintonía de Sur Noticias. Estamos con nuestro compañero Ramiro Narváez para continuar con más del desarrollo. Así es, y en este mismo orden les contamos que el ingeniero Alberto Cruz, teniente político de la parroquia del Tambo, nos habla sobre el trabajo coordinado que lleva adelante con las diferentes autoridades en bien de la seguridad de los moradores. Cruz hizo un llamado a sus coterráneos a seguir cumpliendo las medidas de bioseguridad y llevar con prudencia las diferentes actividades con motivo de sus fiestas. Más en la siguiente nota. Nos encontramos en la parroquia del Tambo. Hoy estamos compartiendo de la feria que se ha organizado por los 64 años de parroquialización. Ingeniero Alberto Cruz, usted como teniente político de acá de la parroquia, coméntenos cómo se ha venido trabajando referente a la seguridad y coordinación para estos eventos que se está viviendo acá en la parroquia. Muy amable, gracias por la entrevista, mi estimado periodista. Estamos dentro de todo lo que es la normalidad. Se ha venido viviendo conjuntamente en coordinación con todas las instituciones que son del Estado. Policía Nacional, dando gracias también al GAL Parroquial. Nosotros como tenencia política, la verificación de que se desarrolle muy bien este tipo de evento. Ustedes saben que estamos un tema de pandemia, viendo por la bioseguridad. Y más que todo también, pues, iniciando también lo que es la reactivación productiva de nuestros sectores para poder despegar a futuro, pues, con todo lo que nos viene a futuro. Todo está dentro de la normalidad, pues, y como usted puede ver, está muy bonito, muy hermoso. Y también invitándole al personal que nos está viendo por los diferentes medios de comunicación, pues, para que se pueda acercar y pueda degustar de todo lo que ofrece nuestra parroquia, pues, para los alimentos, pues, para la ciudadanía, pues, puedan degustar y puedan aprovechar de todo lo que se produce, ¿no? Y en el tema de la alimentación, pues, ustedes saben como periodistas de que la parte del sector rural, la parte agropecuaria no ha parado, ha seguido trabajando, pues, y la alimentación siempre ha estado a disposición de las ciudades para que el pueblo se pueda alimentar. Usted, oriundo de acá, de este bello rincón de la patria, como es el tambo, y ahora en sus fiestas, ¿qué decirle a sus coterráneos en esas festividades? Bueno, este, en tema de festividades, este, como dice, llamarla, llevar la fiesta en paz, este, dentro de los límites, no ingerir bebidas alcohólicas, pues, este, aprovechar y todo lo que es nuestros productos que generamos dentro de nuestra parroquia, consumir lo que es lo nuestro para reactivar la parte productiva, como lo había dicho antes, es, este, echarnos una mano, pues, todos los productos que nosotros generamos sean, pues, este, consumidos a nivel, a nivel de todas las ciudades, ¿no?, para podernos reactivar y poder nosotros también, este, seguir produciendo los alimentos que ustedes requieren en la ciudad. El tambo está celebrando un aniversario más, hay que hacer la invitación también a las diferentes autoridades a seguir trabajando para el desarrollo del mismo, ¿no? Efectivamente, como ustedes saben, mi estimado periodista, pues, todo es cuestión de arrimar el hombro, ¿no?, es de hacer colecciones, es un tiempo bastante complicado, pues, por el tema de crisis, de salud, crisis económica, pero hay que arrimar el hombro, pues, ustedes saben, aunque unos aportemos más, otros aportemos menos, hay que sumar, hay que sumar para el beneficio de todos, y ustedes saben que, que entre lo que más sumemos, es, es bien para todos, ¿no?, y poder sacarle beneficio a todos, y la única forma de poder salir adelante es, este, tomándonos de la mano todos para, para poder salir adelante, este, cabe el término reiterativo. Vamos a darle un viva al tambo, está celebrando un año más de vida, y por ende, pues, está la gente muy contenta, estamos contentos, también quienes hemos venido a visitarles, así que vamos a dar un viva al tambo. Viva al tambo, y consumamos lo nuestro, consumemos lo que se produce en, en nuestra querida parroquia, como usted lo podría haber visto, pues, es, es un deleite de, de, de productos que hay aquí en esta feria, eh, consumamos lo que es nuestro, visítenos para, para que consuman nuestras tilapias, nuestros productos, nuestros, eh, comidas típicas que, que se realizan aquí, pues, y, de paso, también nos, ah, nos ayudan a, a salir adelante, pues, nuestra parte rural, que muchas de las veces, eh, se ha quedado un poco abandonado. Seguimos con más de la información, gracias a cada uno de ustedes, amigos y amigas, quienes comparten este espacio informativo, de lunes a viernes, a partir de la hora 19.7 de la noche, estamos con la información de nuestra ciudad, de nuestra provincia y el país. En esta ocasión, estamos compartiendo la información, en el ámbito de nuestra ciudad de Catamayo, que este 8 de agosto, se desarrolló la séptima expoferia agrícola, pecuaria, industrial, artesanal, gastronómica, cultural y turística, en la escuela Pío Cueva Samaniego, de la parroquia El Tambo. Ahí dialogamos con el presidente del GAT parroquial, el ingeniero José Salinas, expresó su saludo al pueblo tambense, por conmemorar un año más de vida política. A su vez, resaltó la invitación para la sesión solemne, también la tarde deportiva, y la noche de fuegos artificiales. Salinas convocó a todas las autoridades a trabajar en unión, para mejorar el desarrollo y también la parte productiva y la parte turística. Vamos de inmediato con la información. Estamos con el ingeniero José Salinas, presidente de la parroquia El Tambo. Hoy, ingeniero, se está desarrollando una bonita feria, con motivo de conmemorar un aniversario más de la vida política de este importante sector productivo, conocido a nivel de nuestra provincia y el país. ¿Qué decirle a la ciudadanía en esta gran feria? Bueno, pues, primeramente, muchísimas gracias por la invitación. Quisiera llegar primeramente con un saludo cordial a nuestro querido Cantón Catamayo, especial a nuestra querida parroquia El Tambo. Es verdad, al conmemorarse los 64 años de vida parroquial, estamos realizando un poco de actividades, como es la elección de la reina. Hoy día, domingo 8 de agosto, la gran feria artesanal, gastronómica, cultural, agropecuaria, con el motivo de incentivar la producción agropecuaria. Decimos que la parroquia El Tambo es la despensa agrícola de la región sur del país y su principal actividad económica es la producción agropecuaria. En vista de esto, nos hemos realizado esta actividad para realtecer las actividades agropecuarias que se realizan en nuestra parroquia. Tenemos mucha producción agrícola, pecuaria, muchos emprendimientos, gran variabilidad de platos típicos, la crianza de animales menores, como gallinas, cuyes, pavos, etc. Entonces, tenemos una gran variabilidad de productos. Quisiera aprovechar también para invitar, para el 10 de agosto, se va a estar realizando la sesión solemne a partir de las 10 de la mañana. Luego de eso, tenemos un encuentro deportivo de indoor, uno de boli. En la noche, tenemos un artista invitado y la noche de luces. Esto vamos a estarlo manejando, vamos a realizarlo en el parque central y vamos a estar manejando lo que es la conglomeración de personas también, ¿no? Porque por las medidas del COE no podemos dar cabida a todo mundo. Pero sí queremos invitarlos a que nos sigan por las redes sociales para engradecer en sus festividades de 64 años de vida política del TAMP. ¿Qué decirle a la ciudadanía para que siga trabajando en el desarrollo productivo, agrícola, que tiene este bello rincón de la patria? Y también, lógicamente, la invitación a las diferentes autoridades de nuestra provincia y del país para que sigan apoyando a la productividad, ¿no? Sí, llegar con un cordial saludo, como le decía, a la comunidad para realtecer los 64 años de vida política que tiene nuestra parroquia. Sumar esfuerzos, es verdad, ¿no? Podría comentarte muchas cosas, muchas actividades que estamos realizando, pero sí la idea principal es esa. Para unir esfuerzos entre todas las instituciones, tanto públicas, asociaciones, tenemos la cooperación internacional, el GAD parroquial, el GAD municipal, la prefectura, el Ministerio de Agricultura, poder entre todos formar un proyecto, pero que impulse el progreso y desarrollo de nuestra parroquia. Y eso estamos trabajando, tenemos un vivero allá en el sector de la ERA y ahí queremos hacer como una quinta, una finca experimental donde podamos emprender el desarrollo productivo de nuestra parroquia. Quisiera terminar agradeciendo a todas las personas que me han acompañado de una u otra manera, a todas las personas que también nos han colaborado, a las autoridades que se han hecho presentes también, tanto de la prefectura como del municipio de Catamayo, y seguirles invitando a que vengan y nos sigan acompañando para poder concretar las ideas y proyectos que tenemos en beneficio de toda la comunidad. ¿También se ha realizado algún tipo de motivación en esta feria? Coméntenos un poquito rápidamente. Sí, sí, hemos pedido muchos incentivos, ¿no? Tanto al municipio de Catamayo, a la prefectura de Loja, me han donado kits alimenticios, kits de abonos orgánicos, tengo una bonita amistad también con las empresas de agroquímicos, se han hecho presentes, AgroSat, Farmagro, Afecora, etc., muchas empresas más que agradezco también. Y estos incentivos, estos kits, van a ser entregados a todos los participantes y a los que han ganado los diferentes concursos, para de una u otra manera incentivar la participación de la comunidad. Y como tú lo pudiste ver, tuvimos muy buena acogida y por eso yo agradezco y felicito a la noble, querida Parroquia del Tambo por haber contribuido a esto. ¡Que vive el Tambo! Y que vive el Tambo, compañeros. La hermosa Parroquia del Tambo está de festividades el día de mañana, la sesión solemne conmemorativa en sus 64 años. Vamos a continuar con más de la información junto a nuestra conviera Silvia. Aquí tenemos más detalles. El representante de la Prefectura de Loja, el ingeniero Rafael Dávila, expresó su saludo ferviente al pueblo tambense en sus festividades y manifestó que la Prefectura siempre ha estado trabajando en el sistema vial y productivo en los diferentes barrios y comunidades de la parroquia del Tambo. Además, invitó a seguir trabajando en los diferentes proyectos que se están firmando con el GAT Parroquial. Veamos más detalles en la siguiente nota. Nos encontramos con el ingeniero Rafael Dávila Eguis, prefecto de nuestra provincia de Loja. Señor prefecto, coméntenos el día de hoy usted ha asistido a esta bonita feria productiva del Tambo. ¿Qué es decirle a la ciudadanía de la provincia de Loja en especial? Bueno, la verdad es que el Tambo es un ejemplo de producción, es un emporio de producción que tiene aquí la provincia de Loja, que tiene el cantón Catamayo. Yo me siento orgulloso de ver el esfuerzo, el trabajo, la dedicación de los agricultores, de los ganaderos de la parroquia del Tambo, que con su trabajo, su sacrificio, aportan al progreso de la provincia de Loja. Y para mí es grato estar este día acompañando en esta feria agrícola, ganadera, en que hemos podido participar, compartir con su gente, con su pueblo, con sus productores, con motivo de estar celebrando este nuevo aniversario de parroquialización. El Tambo siempre será, yo digo, un referente de la actividad productiva en este sector de la patria. ¿Cómo se viene trabajando en lo que se refiere al apoyo, no? De mantenimiento vial, en la productividad. ¿Cómo se viene trabajando, señor prefecto? Bueno, miren, aquí hemos hecho la obra más grande que ha hecho la prefectura de Loja. Aquí hicimos una obra que por décadas, del otro día un señor me decía durante 80 años anhelaban tener esta vía, que no solamente une con Catamayo, sino que de aquí del Tambo une hacia La Era, La Merced, La Capilla, Malacatos. Esto que nosotros le hemos denominado la vía Intervalles. Una vía, usted recuerda, hace pocos años, esto era un chaquiñán, prácticamente una vía en pésimas condiciones. Hoy el Tambo tiene una vía asfaltada de buena calidad para unirse tanto con Catamayo como con Malacatos. Y nuestra maquinaria está todos los años haciendo mantenimiento vial del resto de vías rurales de aquí de la parroquia. Ahora mismo estamos ya en la cintura de Olmedo y de ahí pasamos a la parroquia del Tambo. Hemos hecho mantenimiento a las parroquias de Zambi, Huayquichuma, la de San Pedro de la Bendita, y pasamos ya al Tambo en pocos días más. Hacer el mantenimiento vial que hacemos todos los años. Pero acá en el Tambo también hemos hecho un gran esfuerzo y con mucho cariño, importantes inversiones en materia de riego. Porque siendo una zona de gran producción agrícola, no hay mejor manera de ayudar al agricultor que total en un sistema de riego que le permita regar, regar sus tierras durante todo el año. Aquí hemos invertido importantes recursos en el sistema de riego La Era, en el sistema de riego Verdun, que lo hemos dejado listo para una tecnificación parcelaria. Todo el sistema está modernizado, está presurizado, el sistema de riego Verdun. Vamos a intervenir también en el sistema de riego Pucará, aquí en el sector del Tambo. De modo que nuestra presencia en materia de riego acá en el Tambo ha sido permanente y seguirá siendo permanente, junto a los agricultores, junto a los ganaderos del Tambo, que sienten como han sentido siempre y seguirán sintiendo el apoyo, la compañía de la Prefectura de Olmedo. Que viva el Tambo, que viva el Tambo y que viva sus fiestas y su gente. Gracias amigos, estamos de vuelta ya en el cierre del programa, el día de hoy en esta entrega informativa. Siempre nuestro sincero agradecimiento a cada uno de ustedes, pero antes de ello, también queremos extender nuestro saludo a esta hermosa parroquia del Cantón Catamayo. Compañeros. Bueno, yo creo que sintiéndonos parte también de esta gente, de esta comunidad, de nuestros vecinos, de la parroquia del Tambo, por donde también hemos caminado, hemos hecho amigos, yo creo que también nos unimos a estos 64 años que no han pasado en vano, Silvia, 64 años de vida política, y pues ahí está el motor mismo también de Catamayo. Pues ahí es, como ya lo mencionaron, un lugar muy, pero muy rico en el asunto de la producción, los temas agrícolas, ganadero y su misma gente. Pues yo creo que es un momento importante de reconocer el trabajo, la labor ardua que ellos realizan. Y por supuesto, ahí estaba también la petición de los moradores. Si bien es cierto, el perfecto ha dicho que han hecho importantes obras en el asunto de riego, pero seguramente hay otras situaciones que faltan y necesitan ser tomados en cuenta y apoyados en nuestra comunidad del Tambo. En todo caso, pues muchas felicidades, ¿no? Y que disfruten de sus fiestas. Mi saludo cordial a todos los tambenses, un abrazo enorme, esperando que este año sea de mucha producción, sobre todo porque sin duda la parroquia del Tambo es la mayor productora de productos agrícolas, valga la redundancia, de tomate, de guineo, de maíz, no solo a nivel de Catamayo, sino también a nivel de toda la provincia y del Ecuador. Esperemos que esta ayuda que están brindando las autoridades, el apoyo que dan, que sea para producir más, pero no solo a nivel de la provincia, sino también del país. ¿Y por qué no decirlo? Para poderlo exportar también a otros países. Bueno, y qué más que Leonardo, que estuvo justamente cubriendo esta nota, pues ahí lo vimos, muy emocionado también. Y de hecho, pues la presencia de los agricultores, de los productores, y no sé, Leonardo, de tu experiencia que tuviste, ¿no? Con la exhibición de todo lo que producen ellos mismos, pues ahí en esta feria que han organizado. Así es, compañeros. Bueno, siempre es motivante, ¿no? Ver el esfuerzo, el trabajo plasmado a través de los diferentes productos que se observa en esas exposiciones, en estas ferias, que también comentaba el presidente del GAP Parroquial, de que se está haciendo todos los fines de semana una feria de productos, especialmente lo que se refiere a la parte agrícola. En todo caso, pues ahí estuvieron presentes los diferentes barrios de este importante sector, como es el Tambo. Estuvo Catamaito, San Miguel, Juanes, La Estensa, Patacorral, Hueco Alto, Hueco Bajo, también lo que es la Capilla, La Era, San Antonio, La Merced Alta, Las Aradas, bueno, San Bernabé, Sobrinos Pamba, La Sachira, San Agustín, La Merced Baja de igual manera. Bueno, todos los sectores que comprenden, pues dentro de la parroquia, estuvieron participando, importante lo que se refiere también a la extensa, barrio de Indiucho, toda esta franja, si se podría decir, es productiva. Como va variando el clima, va variando también las diferentes especies en lo que se refiere al cultivo. Escuchábamos también a un productor, el ingeniero Diego Armijos, que en la parte de La Era, están cultivando lo que es hierbas aromáticas. Incluso ya se está vendiendo en gran cantidad, se está entregando a diferentes empresas, y que este producto ya está saliendo al mercado nacional e internacional, a través, lógicamente, del trabajo que hacen estas empresas. Pero más allá, la materia prima sale de este lugar, de El Tambo, especialmente. En todo caso, ahí está un referente para nuestra provincia, en la parte productiva. Ya lo decía Silvia, esperando de que también las autoridades trabajen un poco más, se esfuercen un poco más, gestionen, porque la autoridad no es solo de sentarse, esperar que le envíe el gobierno nacional o el gobierno local los recursos, sino gestionar, salir a los ministerios, pedir que se les ayude de una u otra manera. Lo escuchábamos también al señor Ángel, también que de Pucará, que decía que... Algevillanza. Sí, exactamente. Gracias, compañero, por el apellido. Y bueno, don Ángel, pues, manifestaba de que no hay el apoyo respectivo para la promoción turística, especialmente en su sector. Ahí hay una hermosa cascada, justamente, que lleva el nombre de este lugar, pero que lamentablemente, pues, por parte de las autoridades, por parte del Ministerio de Turismo, no hay ese aporte económico de ninguna manera, ni tampoco de las autoridades locales. Más bien, ellos, con sus propios recursos, han abierto un camino para que la gente que vaya a visitar pueda ir, de igual manera, a disfrutar de este espacio natural. En todo caso, ahí hay un trabajo para todas las autoridades que deben unirse para poder salir adelante en la parte productiva, en la parte turística, en la parte cultural, que es importante en nuestra zona. Claro, Leonardo, y efectivamente el día de mañana, en la sesión solemne, ojalá se aproveche este espacio para eso, para concretar apoyos, para pedir y, bueno, solicitar directamente a las autoridades esta necesidad o las necesidades que tiene la parroquia a fin de que puedan ser atendidas, y no solamente sea una ocasión para, bueno, para el disfrute, para el goce, y no, pues, lo que necesitamos es que también, pues, que se apoyen, se hagan convenios, se hagan, pues, compromisos, pero que se vayan a, justamente, a cumplir, a hacerse realidad por el bien de la comunidad. Así es, compañeros. Bueno, no nos queda más que, pues, invitarles para el día de mañana, si Dios así lo permite, nos habían hecho la invitación también para estar presentes en lo que se refiere, pues, a este acto importante, como es la sesión solemne conmemorativa de los 64 años de vida política de la hermosa parroquia El Tambo. El día de mañana ahí estaremos, estaremos, ojalá Dios quiera, pues, tratando de dialogar con las diferentes autoridades que estarán presentes y también, lógicamente, pues, preguntándoles cuál es el compromiso, a qué proyectos se están enfocando y cuál es, en realidad, pues, el beneficio, quién se beneficia, en todo caso, que es el agricultor, el productor, el emprendedor y todos quienes conforman este hermoso rincón de la patria, como es El Tambo, conocida, por cierto, como la despensa agrícola del sur del Ecuador. Así que, un saludo muy cordial para todos. Merecido nombre. ¿Perdón? Merecido nombre. Perfecto. Bueno, ahí está, para que ustedes vean, muy atenta nuestra compañera y, bueno, este eslogan que les decía, hace algún tiempo atrás, se le puso a este rincón hermoso del Tambo, porque realmente, en nuestro cantón y en la provincia, es el único que tiene esta cantidad de producción. Ya lo manifestaba Ramiro, en la parte ganadera, en lo que se refiere también a aves, hay cualquier cantidad de aves, la naturaleza, la producción agrícola, todo esto es de verdad. Y usted se va al Tambo, usted puede disfrutar de los diferentes lugares turísticos. Hay unas hermosas cascadas que, lógicamente, ya lo habíamos recalcado hace nada más que unos minutos, pues, lamentablemente, no hay el apoyo por parte de las diferentes autoridades y, por ende, pues, hay que caminar pidiendo incluso permiso por las fincas para poder llegar hasta esos lugares, porque aún todavía no hay un trabajo estructurado, técnico, que facilite, pues, a quienes visitan estos lugares. En todo caso, vamos a despedir, a cerrar ese espacio, compañeros. Gracias, Silvia, por habernos acompañado. Sabemos que ya mañana, si Dios permite, ya estarás por acá, ya cerca, en nuestra ciudad. Así que, pues, bueno, también estamos esperando esa llegada de Silvia y con cuántas novedades por acá. Gracias, Silvia. Por supuesto, por supuesto que sí. Muchas gracias a ti, Ramiro. Gracias, Leonardo. Amigos televidentes, el día de mañana, acompáñennos en la transmisión de este noticiero. Vamos a tener mucha más información importante, como ya lo comentó Leonardo, acerca de la sesión solemne que se va a dar por los 64 años del barrio, de la parriocalización del Tambo. Muchas gracias, Ramiro. Entonces, los invitamos para que nos acompañen y muchísima más información de los distintos acontecimientos que se dan en nuestro cantón. Muchísimas gracias. Hasta el día de mañana. Mañana se va, Leonardo, a probar el rico huarapo allá en la parroquia del Tambo. Por cierto, compañeros, les voy a tratar de ver si les puedo traer algo para que prueben ustedes también. No se preocupen. Una feliz noche a todos. Muchas gracias. Feliz noche. Que descansen. Un abrazo. Hasta mañana. La Voz del Sur TV presentó Sur Noticias. El acontecer de Catamayo, Luja, Ecuador y el mundo. Sur Noticias.